Eres la menina, cable, barra, y el RT, un abuelito Cuántos mujeres ellos tienen todo, pero no más que yo En la calle gociendo se buscan todo, pero no más que yo Tienen flot, tienen suaje, lo queita todo, pero no más que yo El camaquito que en pocos años se quedó con todo, ese sueño Dejen su palabreo, que tú sabes que yo soy el breo Muchos se quillan cuando Dios me cumple mi deseo Y cuando hablan de mí, yo le enseño el jeho En la altura que estoy, yo en ninguno lo veo Estoy alante, gracias le doy a papá Y ustedes están a frayas por su bla 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 Criticando, tú no te buscan nada Comentando, tú no te buscan nada Por tu maldad, tú no te buscan nada Y si tú no te buscas, no te vas a buscar Por Palama, hay que muchos moren por la boca Te tapen la campaña y tráeme la copa De Estados Unidos yo arranqué por Europa Y no hicieron la fila pa' yo, dale mi ropa Por Palama, hay que muchos moren por la boca Te tapen la campaña y tráeme la copa De Estados Unidos yo arranqué por Europa Y no hicieron la fila pa' yo, dale mi ropa En un cuarto, mujeres, ellos tienen to' Pero no más que yo En la calle, gociendo, se buscan to' Pero no más que yo Tienen flot, tienen suaje, lo queita Yo, pero no más que yo El chamaquito que en pocos años se quedó con to' Es que tú, ese soy yo Y vamos a comparar, yo soy muy fenomenal Sonaba barrio, ahora sonó mundial El chamaquito, mira a dónde pudo llegar Y salió del callejón de un barrio de la capital Haciendo lucha, tengo lo que tengo, haciendo pila de lío Pa' que venga otro palomo, diga, quítame lo mío Lo mío, para que se viran los panamíos Lo que no me dio en la mano, cuando yo ya te va a jodío Me roban la receta, tienen los trucos Pero no saben cómo es que yo me busco Por eso es que están atrás como los suco Nunca desalmado, siempre con mi cuco Me roban la receta, tienen los trucos Pero no saben cómo es que yo me busco Por eso es que están atrás como los suco Nunca desalmado, siempre con mi cuco Tienen cuartos mujeres, ellos tienen todo Pero no más que yo En la calle goceando, se buscan todo Pero no más que yo Tienen flow, tienen suaje, lo que hay tanto Pero no más que yo El chamaquito que en pocos años se quedó con todo Ese soy yo Tienen cuartos mujeres, ellos tienen todo Pero no más que yo En la calle goceando, se buscan todo Pero no más que yo Tienen flow, tienen suaje, lo que hay tanto Pero no más que yo, el chamaquito que en pocos años se quedó con todo Decreto, ese soy yo Oye, tú, tú te has burlao del sistema Cuídate en la calle, que mucho que te tienen dentro Tú, tú te has burlao del sistema Cuídate secreto, que estás maquinando problemas Envidioso, jeje Ya tú sabes, el famoso biberrón Humilde al record Lolo J, tú te has burlao Lo limite al franco Nosotros no hacemos fila Rai, tú te has burlao Malito Music Polaco 8 Mi guerra es flow Al suelo Más información en la calle